¿estás ahi? no sí está ahí el baldeo lo que hicieron ala la gente no está por nada está por la venta está aquí ya está estoy en el barco aquí es el barco ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ W!!! y 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